hola bienvenidos a mi cocina y mucho más hoy prepararemos pasta de aguacate no lleva crema no lleva mantequilla pero queda deliciosa la primera vez que la probé yo dije porque no la conocí antes los ingredientes que vamos a necesitar son 200 gramos de pasta esta que voy a ocupar es para espagueti incluso si tú llevas una dieta más estricta puedes usar pasta integral la que a ti te guste necesitaremos un aguacate grande un diente de ajo dos tomates roma ramas de cilantro al gusto o también puedes usar perejil jugo de limón al gusto un trozo de cebolla dos ramas de apio para condimentar usaremos sal y pimienta y para condimentar la pasta y que le dé sabor utilizaremos una hoja de laurel un trozo de cebolla y sal al gusto son todos los ingredientes que necesitamos y verás que te va a encantar esta idea lo primero que haremos es colocar una olla un poquito más arriba de la mitad con agua aquí le agregaremos la cebolla la hoja de laurel y sal a tu gusto para que la pasta pueda llenarse de mucho sabor vamos a dejar a que hierva aquí y en cuanto esté hirviendo agregaremos la pasta mientras el agua hierve empezaremos a picar todos los ingredientes todo esto va a ir en fresco vamos a picar el tomate finamente ahora vamos con el apio a mí me gusta hacer unas pequeñas tiritas para que salga un poquito más fino pero eso ya es a tu gusto y también picaremos finamente el cilantro ya tenemos todo picado ahora vamos con el aguacate partiremos por la mitad solamente quite la semilla y retiramos la cáscara ya tengo aquí el aguacate pelado yo siempre me gusta usar un vaso plano o con un machucador de papas pero a mí se me hace muy fácil así y haremos como un puré el agua está lista ya para que podamos agregar la pasta la puedes dejar así o te ayudas con con alguna cuchara o algo nada más para bajarla y recuerda que ya que esté aquí en la olla toda sumergida hay que moverle de vez en cuando para que no se quede toda pegada sigue las instrucciones de tu paquete este espagueti lo dejaré 11 minutos ya le apague a la pasta han pasado los 11 minutos y está lista está firme no la dejes más tiempo porque si no se te puede batir y la queremos al dente que esté muy firme la pasta usas un colador y drenamos el agua hazlo también rápido porque la pasta se sigue cociendo le vas a poner agua fría toda para que pare su cocción y tendremos lista la pasta algo muy importante que no debes olvidar es retirar un cuarto de taza del agua en la que se coció la pasta porque se le agregaremos aquí a la crema que vamos a preparar con el aguacate y por aquí también ya partir limón a la mitad y le voy a agregar un poco de jugo de limón esto va a evitar que tu aguacate se oxide y se te vea el espagueti muy negro y muy feo agregamos pimienta a tu gusto sal un poco de sal acuérdate que la pasta ya tiene sal nada más vamos a agregar un poco de sal aquí mezclamos si tú la quieres todavía más cremosa puedes agregarle un poco más de aguacate es dependiendo de cómo a ti te guste ahora voy a machucar el ajo si tú no tienes algo como esto puedes aplastarlo o picarlo muy finamente porque este ajo le va a dar un toque muy especial también y verás que vas a salir de la rutina pero te va a encantar como queda mezclamos para que el ajo se incorpore en nuestra crema este lo puedes acompañar con una carne asada yo lo voy a acompañar en este día con un filete estoy mezclando todo lo que habíamos picado previamente revolvemos mira qué color te va a encantar y aparte de que es muy nutritivo agregamos la pasta si tú sientes que tu pasta está como pegajosa agrégale un poquito más de agua vuélvele a echar agua y se te va a despegar con toda la facilidad clamos mira no se te antoja este espagueti verás que no te vas a arrepentir si lo preparas no estás comiendo más que grasa natural del aguacate tengo por aquí ya un plato servido y ahora sí estamos listos para probar si tú lo quieres frío lo puedes poner en el refrigerador vamos a probar cremosito fresco súper delicioso espero que te guste este vídeo déjame tus comentarios mándame tus fotos de cómo te quedó agradezco a todos ustedes por sus bonitos comentarios que hacen al canal les mando muchos abrazos muchos saludos y si es la primera vez que vienes aquí suscríbete te encantará este canal porque hay un poquito de todo y no olvides que estás aquí en mi cocina y mucho más y y y Gracias por ver el video.